¿Ustedes cómo les gustan? ¿Altas o chaparras? De las dos, las chaparritas. ¿Por qué? Por su culo. ¿Me puedes decir una ventaja de ser alto? Cuando hay eventos podemos ver desde lejos. Así en un concierto. Los pinches chaparritos ahí están nada más oliendo los pedos, no alcanzan a ver realmente el pinche concierto. ¡Qué divertido es ese hijo de perra! ¿Tú crees que los hombres prefieren a las mujeres altas o chaparritas? Chaparritas. Me imagino. ¿Una ventaja de estar chaparrito? Me llega hasta el piso. ¿Las mujeres prefieren a los hombres altos o chaparros? Chaparros yo creo. Porque no chocan los semáforos como yo. Pinche poste ahí parado. ¿Una ventaja de ser alto? Podemos alcanzar las cosas más fácil. Una ventaja de ser chaparro. No me pego en los tubos del camión. Oye, ¿tú crees que los hombres prefieren a las mujeres altas o chaparritas? Chaparritas. Chaparritas, ¿por qué crees? Muchos los prefieren porque tienen más nalga. ¡Diablos, señorita! ¿Ustedes creen que las mujeres prefieren a los hombres altos o chaparros? Yo digo que altos, ¿no? ¿Altos por qué? No se puede decir en cámaras, pero pues ya te imaginarás qué, ¿no? Pues, el tamaño. Me pega mi mujer por ser chaparrito. Se aprovechan. Se aprovechan de mi nobleza. ¿Tú las prefieres altas o chaparritas? Yo las prefiero altas. Imponentes, que cuando llegas digas, ay, güey, o le voy a hacer el amor o me va a putear cualquiera de las dos. Un apodo que le digan a alguien alto. El nopal, por el tote y baboso. ¿Tienes algún amigo chaparrito? Sí. ¿Cómo le dicen? El feto. El tapón de alberca. El chaparra, ¿le agarras de bastón? Pitufo. El chaneque, así le dicen a un amigo. ¿A ustedes creen que los hombres prefieren a las mujeres altas o chaparritas? Chaparritas. Ay, porque yo estoy bien alta ahí. Y de ahí me prefiere. ¿Tú crees que las mujeres prefieren a los hombres altos o chaparros? Chaparritos, chaparritos. Lo bueno viene en presentación pequeña. Pitufo. ¿Tú prefieres a las mujeres altas o chaparritas? Chaparritas. Porque luego no las alcanzo a besar. Él me baja las cosas. ¿Dónde está tu honor, basura? ¿Tú prefieres a las mujeres altas o chaparritas? Tú dime. Chaparritas. Órale, excelente. ¿Prefieres a los hombres altos o chaparros? Yo prefiero a mi novio. Su historia es muy interesante, así que voy a transcribirla en mi máquina de escribir invisible. Una desventaja de ser chaparro. Que todos te zapean y te mandan a la chingada. No van a querer un chaparrito gordito. Te llegan a pisar y está cabrón. Chaparritas. Las haces sentir protegidas. Sienten seguras. Una ventaja de estar chaparrito. Te ves más hermoso y más tiernito, así. Chaneque. ¿Pueden decir una ventaja de ser chaparrita? Puedes usar tacones y no te ves tan alta. Los pantalones no les quedan zancones. Una ventaja de ser alto y una desventaja. Alto, pues, para cargarlas, ¿no? Y chaparrito, pues, estás a la altura de las circunstancias. Eh, soy tremendo, soy muy loco. Siento que si ando con alguien bajito, pues, me tendré a King Cardio, creo. No encuentro pantalones. ¿Ustedes creen que los hombres prefieren a las mujeres altas o chaparritas? Chaparritas. Porque las altas están más a su vuelo. Ok. ¿Y tú? ¿Una ventaja de ser alto? Que agarras más, jale. ¿Puedes decir una ventaja de ser chaparro? Siempre encuentras ropa a tu medida. ¿Eres alto o chaparro? Pues, me creo alto. Un hombre se ve mejor al lado de una mujer que está más chaparrita que él. Está más chido de ser alto. ¿Una ventaja de estar chaparrito? Te metes entre toda la gente. Estás oliendo los pedos. Eh, esperemos les haya gustado mucho este video. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales que están apareciendo aquí en la cara de Abraham, en la de Eric, en todos lados. ¿Qué más? Y vayan a nuestro Instagram y chequen todo lo que andamos haciendo en nuestras historias. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Y como ya saben, raza, pórtense bien y ¡pum!